Yo me considero una guayaca con alma y corazón italiana. Yo viví en Italia aproximadamente ocho años y creo que el mayor aprendizaje que se tiene viviendo allá es que la cocina puede ser deliciosa y lo importante es que los ingredientes con los que los prepares sean ingredientes de calidad. Yo no cocinaba realmente, el que cocinaba aquí era mi esposo. Como todos la pandemia comenzó a sacar lo mejor que teníamos muy escondido en mi casa buscando la carbonara perfecta, la terminé haciendo yo. Eso comenzó a dar pie para que yo me comience a entusiasmar, a querer aprender y me terminé graduando. En octubre del año pasado comencé este camino y me lancé con mis primeros cursos de pasta fresca. Soy una gran creyente en que la mezcla de una pasta fresca con una buena salsa es lo que puede hacer feliz a todo el mundo. A mí me hace feliz y aquí vienen personas que saben cocinar, que no saben cocinar, que quieren abrirse en el mundo de la gastronomía, incluso para compartirlo en familia. Fue súper difícil, sobre todo porque yo tengo 37 años. No, 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 es que yo no soy capaz. ¿Y si no puedo? ¿Y si fracaso? Pero nunca es tarde. Tomé la decisión con la ayuda de mi esposo, que él era el que me empujaba. Lo logré, lo estoy logrando y esa ya es una motivación por la cual me levanto todos los días. A mí me gusta ser muy práctica en la cocina. A mí me gusta hacer una buena salsa, hacer un buen plato con ingredientes de calidad. Yo soy amante de los quesos y yo siempre les recomiendo. Para mí una buena mezcla de quesos, para una buena pasta es parmesano y pecorino. Este es un curso 100% práctico o uno de los pocos o el único en que tú haces la pasta desde cero a mano y en máquina. Yo hoy por hoy ya tengo todos mis juguetes. Comencé realmente yo haciendo la pasta desde cero en mi casa sin máquina. Poco a poco fui creciendo comprándome mis equipos. Todos los moldes para hacer ravioles, cortadores para cortar de diferentes formas los de espaguetis o para darle diferente forma a la pasta rellena. Tengo las máquinas para estirar la masa y tengo obviamente mi jugueta estrella que todo el mundo queda enamorado de aquí, que es la KitchenAid con sus adaptadores. Que eso como tiene el motor automáticamente hace el trabajo sola. Hay una frase muy común que se escucha mucho de que en Guayaquil no hay nada que hacer. Entonces estas iniciativas, estos cursos prácticos, que por ejemplo el mío es 100% práctico y es bastante completo, pero lo haces en 3 horas. Entonces eso permite también que las personas busquen estas actividades entre amigos, muchos vienen en pareja, muchos vienen con sus madres o sus padres o inclusive sus hijos. Porque para mí los cursos no son cursos o talleres, sino son experiencias gastronómicas. Entonces la cocina siempre te va a dar algo bueno. No le tengan miedo, yo espero con mis cursos poder llegar a estas personas y que se replique, que la cocina sea un emo.